Fujitsu, compañía global experta en tecnologías de la información y la comunicación, ha presentado una nueva y revolucionaria tecnología que permite identificar a una persona a través de las venas. Esto es tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. En la nueva cárcel de Punta Rieles, cada día al menos tres veces unos 300 reclusos acercan su mano a un pequeño dispositivo negro. Como por arte de magia o por pura tecnología, esos hombres son identificados a partir de sus venas. La información de la estructura, la cantidad y el patrón único que cada ser humano lleva en la palma de su mano se traduce en segundos después de un nombre que además contiene información. Por ejemplo, si el interno tiene asignado un menú sin sal, si es diabético o si debe recibir comida especial por recomendación médica. La tecnología se llama PAM Secure y proviene de la japonesa Fujitsu, única en el mundo en ofrecerla y una de las principales firmas en el mercado de la biometría. El sistema de autenticación personal a través de las venas de la mano es considerado el más seguro, el más preciso y el de mayor aceptación. El costo no es muy superior a otros como los de las huellas dactilares, iris, voz o rostro. Las venas de la mano constituyen una información interna imposible de robar, muy difícil de fraguar y que no cambia con el tiempo. La cantidad de venas es vasta y su disposición es compleja, mientras que algunas personas carecen de huellas dactilares. Cualquiera que tenga una de sus dos manos puede usar este sistema. Además, es fácil e higiénico porque no es necesario tocar el dispositivo sino apenas aproximarse a él. ¡Gracias! ¡Gracias!